Cremosa, deliciosa y nutritiva ensalada de manzanas y cerezas. Bienvenidos a Que Delicia Recetas. Hoy deleitaré tu paladar con una mezcla de sabores dulces y texturas variadas en esta exquisita ensalada. Iniciamos nuestra cremosa ensalada troceando un puñado de nueces del nogal. Luego, cortamos tres manzanas en cuatro, extraemos sus semillas y procedemos a cortarlas en cubos pequeños. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. En una amplia ensaladera mezclemos nuestros ingredientes, por lo tanto añadimos las manzanas, las nueces troceadas, 120 gramos de cerezas, 3 cucharas de crema agria, y leche condensada al gusto. Una pizca de canela en polvo. Mezclamos hasta integrar todos los ingredientes. Genial. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando nuestra receta, déjanos en los comentarios el país de donde nos ves. Quiero enviarte un fuerte abrazo y agradecerte por compartir este video con todos tus amigos. Añadimos 2 cucharas del jugo de las cerezas. Refrigeramos, servimos y disfrutamos. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp para recibir actualizaciones exclusivas. Encuentra el enlace en la descripción. Te esperamos. Esta ensalada no solo es un deleite para el paladar con su combinación de sabores y texturas, sino que también ofrece beneficios nutricionales significativos, haciéndola una adición deliciosa y saludable a cualquier menú. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir. Esta es la manera en la que nuestro canal puede seguir creciendo y llegar a más personas que disfruten de nuestras recetas y consejos culinarios. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!